de la voz de América, quien nos tiene un avance de cómo se desarrolló allá en Venezuela las elecciones tanto regionales como municipales. Enlazamos contigo, Adrián. Hola, buenas noches. Venezuela son ya las 8.33 minutos de la noche, han cerrado los centros de votación luego de que no hubiese más electores en una jornada que ha estado marcada por el desinterés del electorado por los centros de votación prácticamente vacíos. El tiempo de votación era de apenas 10, 15 minutos. Más tardaba el elector en registrarse que en el acto propio no había filas, muy pocas filas se vieron durante todo el día. También un día en el que se proyecta un triunfo de chavismo debido a esa apatía que hemos dicho ha tenido la oposición, una oposición que llega fragmentada a estos juicios, prácticamente atomizada, sin un liderazgo unitario, a pesar de que dos meses antes de la contienda decidieron medir sus fuerzas, pues no lograron unidad en la mayoría de las candidaturas y eso hoy también les ha pesado. Hay que decir que hubo un incidente lamentable en el occidental estado de Zulia donde una persona falleció y dos resultaron heridas luego de que un tomando armado llegara al centro de votación efectuando disparos y bueno, ocurriera esta tragedia. También la organización no gubernamental, Foro Penal, ha registrado una decena de arrestos en el país de personas que estaban intentando fotografiar centros de votación, así como también de aquellos ciudadanos que tienen algún tipo de relación con la oposición. Hasta ahora no son denuncias que han sido procesadas, sino solamente que han estado siendo recibidas por este organismo no gubernamental, decir que la visión de observación electoral de la Unión Europea que está en Venezuela va a emitir un informe el próximo miércoles con las conclusiones de lo que dio en esta jornada, no solo el acto de votación, sino también de la campaña política. Hoy mismo suena Nicolás Manco ejercer su derecho al sufragio y manifestar que no están dadas las condiciones para volver a la mesa de negociaciones que tenía lugar en México y que el mismo oficialismo decidió suspender después de la extradición a Estados Unidos de quien es considerado el principal estaféguero del presidente Nicolás Maduro, el empresario colombiano Alex Saab. Sin embargo, hoy la oposición le ha pedido a la ciudadanía un voto de confianza, le ha pedido salir a las calles, pero la ciudadanía ha respondido con abstinencia. Era Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América quien nos daba a conocer cómo finalizó esta jornada electoral allá en Venezuela. Por favor, esté muy pendiente, ya que en emisiones posteriores estaremos dándole a conocer los resultados de estas elecciones. Gracias. 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 Gracias.